Música Querida Sandra Cervera, muy buenos días, que ilusión, que alegría, que orgullo tenerte aquí, no sabes como estoy de feliz, pero como estás tú? Que lo sepas, yo estoy feliz, pero feliz de verte, estoy muy feliz de estar en este programón, en este formato maravilloso que es The Dancer, que espero que disfrutéis muchísimo, que lo disfrutes mucho tú, sé que a ti te va a encantar, que vas a alucinar y la verdad es que estoy aprendiendo muchísimo y me siento muy afortunada, de verdad. Bueno, si algo discrepo ya para empezar un poquito de la presentación, es que ha nacido una estrella, digamos a nivel televisivo, como presentadora, que esto es un nuevo formato, es decir, es un nuevo perfil de Sandra, pero Sandra lleva muchísimos años peleando, luchando, picando piedra, como se dice. Esto es una carrera de fondo y bien lo sabes. Y de tan fondo, o sea que tú vas a estar ahí al pie del cañón, tú que empezaste incluso con el teatro musical. Sí señora. ¿Qué has podido ver? ¿Esas historias nos van a llegar tanto? ¿Vamos a llorar mucho? Ostras, vamos a llorar muchísimo y más la gente que llevamos tanto tiempo luchando y tocando tantos palos, ¿no? Musical, diaria, semanales, cine, televisión, estos formatos maravillosos como es The Dancer, pues seguir aprendiendo y siempre el aprendizaje pues trae mucha emoción, mucho sacrificio, pero la verdad es que lo vais a disfrutar muchísimo. Yo lo estoy disfrutando y cada vez que se abre el espejo es como que siento esa audición que tú misma has hecho y la verdad es que es una maravilla, es emocionante. Oye, ¿alguna de las historias que ya vemos que van a ser muy emocionantes? ¿Ya has llevado alguna casa de eso con el run run de seguir después de grabar y decir uff? Sí, a ver, es que es difícil porque los ves a ellos en vivo y en directo y realmente cuando descubrimos esa historia no puedes evitar decir claro, si es que te entiendo, te entiendo perfectamente. Con lo cual me llevo más de una, ¿eh? Me llevo más de una y alguna que otra me ha tocado. Me ha tocado a nivel personal, pues gente un poquito más mayor, ¿no? Por mi situación también en casa con mi padre, pero también gente joven que está batallando mucho en estos momentos y que The Dancer les ha abierto las puertas a volver otra vez al panorama y televisivo, ¿no? Y decir, no, estamos aquí, los bailarines tenemos un sitio y un lugar. ¿Por qué le dices que sí a un formato como The Dancer? Ostras, le digo que sí por muchísimos motivos. De hecho yo no tuve ninguna duda. Primero porque sabía que cuando ves el recorrido de tanta gente que sigue luchando por su sueño, que sigue trabajando por ser mejor artista, a ti te hace mantener los pies en la tierra y te hace aprender. Con lo cual, donde puedas aprender, no digas nunca que no. Y los prejuicios hay que dejarlos a un lado. Un programa como este te hace aprender y sobre todo tienes que saber también disfrutar de él. Pero creo que es inviable decir que no en tu carrera a seguir aprendiendo. Inviable. Completamente de acuerdo. ¿Te vamos a ver bailar a ti? ¡Me vas a ver bailar! ¡Me vas a ver liar la parda! Pues sí, nos han planteado ahí el reto y estamos John y yo mano a mano entrenando para intentar hacer algo decente, ya sabes. ¿Cómo ha sido el rodaje con los compañeros? Porque estamos viendo el buen rollo que hay, la naturalidad sobre todo, que hacemos mucho hincapié en esa naturalidad, ¿no? En ese hacer las cosas desde el amor a la profesión que a veces es muy importante y en televisión no siempre se consigue. Claro, yo creo que por eso The Dancer puede marcar la diferencia como talent show, que realmente se ve la verdad en cada historia. De hecho hay muchísima gente que llega al programa que conoce Lola, que conoce Rafa, que conozco yo, ¿sabes? Porque viene gente que realmente tiene una trayectoria y tiene una profesionalidad desconocidos porque siempre el bailarín ha estado como en esa segunda línea, ¿no? Y The Dancer le abre las puertas, no, mejor dicho, le abre el espejo para que esté en primera línea de batalla y eso es una maravilla y un regalazo. Así que verdad sería la palabra que define a The Dancer, con lo cual no te voy a mentir nunca, es un programa que no te voy a mentir. Completamente. Oye, y para finalizar, ¿qué consejo darías tú? Es muy difícil, ¿qué consejo te han dado a ti después de una trayectoria tan larga, de tocar tantos palos, de seguir luchando a día de hoy después de tantos años? ¿Qué consejo a ti te hizo clic, qué consejo te sirvió y cuál le darías a toda esa generación que viene pisando fuerte? Pues que el trabajo, la constancia y la confianza es lo más importante, pero ante todo el no juzgar, no juzgarte y no tener ciertos prejuicios en esta profesión, ¿no? Tenemos que romper barreras entre lo que es ficción, entretenimiento, porque al final somos nosotros los que ponemos etiqueta. Hay que disfrutar y hay que trabajar duro y ser honesto con lo que uno hace, así todo fluye. Enhorabuena amiga, te admiro, te seguiré admirando siempre. La gente va a disfrutar de un todoterreno como es Sandra Cervera y yo estaré feliz de verlo. Muchas gracias, nos emociona.